Estamos haciendo una entrevista, a ver qué piensa usted por qué emigran los cubanos. ¿Por qué? ¿Por qué emigran los cubanos? Bueno, los cubanos emigran debido a la situación que tenemos en el país y en el mundo entero, aparte de... Emigran por la economía, porque el dinero ha perdido su valor, porque los precios están súper que altos, nadie controla nada. ¿Ves? No se controla nada. ¿Por qué emigran? No sé. ¿Por qué emigran? No sé. ¿Por qué emigran? No sé, por la necesidad que hay. No por nada, porque hay un montón que siguen siendo revolucionarios, pero hay necesidad de que tú trabajas, de comprarte cosas, la comida, los zapatos, el dinero no alcanza, y esas cosas. Pero no, pero no... La necesidad que hay en el cubo. La necesidad que hay en el cubo, la escasez de alimentos, insumos, o sea, las cosas necesarias para subsistir aquí. Eso depende, no sé, sobre los familiares que nos quieren reclamar, llamárselos para ganar. No sé, ¿a cuál tiene sus motivos? No sé. Yo por lo menos no me voy a ir. No sé, pero eso es mi país. No tengo que irme para ningún lado. Los cubanos debieran. Algunos debieran, por sí que esas, que se pueden decir, ¿no? Algunos debieran, pues... Porque el sistema está... duro como en todos lados. Tú sabes lo que es tirar hacia el mar, perder la vida, con gusto, verse legado, que eso si me gusta, que se vaya todo el mundo, pero que se vayan legados, pero que se mueran conmigo, eso es un castigo. Si usted pudiera hacerlo legalmente, es decir, emigrar legalmente, ¿lo haría? Bueno, sí, como no, también lo haría, porque debido a la situación. No sé, porque entonces dejo muchas cosas. Mi mamá empezó a decir que no tengo a quien dejársela. Si pudiera irme con ellos, a lo mejor sí, pero si no, no. Por lo mismo, por las mismas razones, que el dinero no me alcanza. Yo misma que soy licenciada y los cuatro mil pesos que y pico que gano, no me alcanza para sobrevivir el mes entero, ¿entiendes? Pero no, porque yo sea contra la revolucionaria ni nadie, que no crean esto, pero bueno, sí pienso que debería haber una mejoría en todo, ¿entiendes? Porque de verdad que no alcanza. No, yo me lo daría legal y legal como sea, porque esto está en candela. Por eso, por la necesidad que hay aquí. No, 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 yo no creo que esto. Legalmente sí. Porque tengo familia del lado de mí. Sí, mi sobrino también. Legalmente sí, porque mi hijo también. Pues a esta altura no, yo tampoco daría, porque ya estoy muy viejo para eso. ¿Tú me entiendes? Ustedes, son cubanos igual, tampoco deberían, mira, tampoco he dicho caso cerrado. Cuídense mucho. Puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram escaneando este código QR. Gracias. 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 Gracias.